Así que quedan cordialmente invitados, camaradas de las tres fuerzas armadas Y policía también Y policía también, vigilantes porque no atemen Yo he solto esto a todos los varones porque yo tuve un cáncer de una marcación de 20.60 para la cual para mí ya fue eternamente morir No es descuido y esto se puede prevenir haciendo un control con los exámenes que yo le mandé a hacer simplemente de sangre, antígeno prostático específico y podemos prevenir también la inflamación a partir de los 40 años porque esos 40 años también tenemos que prevenir a la próstata y lo esperemos tener 60, 70 años para poder saber de si es lo que nos pasa la próstata La próstata es muy delicada y en cada sexo se produce irrigación de lo que es la parte de la testosterona hacia la próstata y en esa forma la va destruyendo Así que quedan cordialmente invitados a la Ciudad Deportiva Carlos Pérez Terazo en el Departamento Médico Deportivo y en el saludo al licenciado Miguel Pelaes Marques Saliento primero en Servicio Pasivo Fuerza Navarra Amén